Música Si las estrellas del cielo pudieran hablar de ella con mucho que te amo yo Música Si tu me dieras un beso sería alguien correspondida de mis caricias de amor Música Y eres flor, eres hermana, eres tan rosa que ha nacido para mí Música Y acerca tu bebo al millón que harás a mí que hace frío, así seré más feliz Música 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 Música